¡Suscríbete al canal! En ellos se han compartido que Nintendo Switch ya ha superado los 68 millones de consolas vendidas alrededor del mundo Superando de esta manera así a la mítica NES También Nintendo proporcionó un listado con los juegos más vendidos hasta el final del mes de septiembre Y aquí te mostramos el top de los juegos más vendidos hasta el momento en la consola Mario Kart 8 sigue imparable en el primer puesto, seguido muy de cerca por Animal Crossing New Horizons Con tan solo 6 meses de vida En este listado también podemos apreciar títulos más recientes como Super Mario 3D All Stars Que alcanzaba en una semana más de 5 millones de copias vendidas siendo así todo un éxito Sin más pues ¡Vamos con la lista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!